¿Qué pasa si los sujetos desconocidos ingresaron en una distribuidora de fiambre ubicada en el barrio San Lorenzo de Santa Bárbara? De esta jurisdicción policial, previo a amenazarlo con un arma de fuego, agredieron físicamente al propietario del local comercial, a sus empleados, para luego maniatarlos y les sustrajeron dinero en efectivo, teléfonos celulares y se dieron a la fuga en una camioneta blanca. Al tomar conocimiento, el personal de esta comisaría, por un llamado telefónico a la oficina de guardia de la dependencia policial, en forma inmediata, se alertó de esta situación a los móviles dependientes del centro de monitoreo de Aguilares y a la gente de la patrulla motorizada. Un operativo cerrojo que dio su fruto a los pocos minutos, ya que en la Ruta Nacional 38 se alcanzó a divisar una camioneta marca Fiorino, de color blanca, videopolarizado, que luego de una persecución de un kilómetro y medio aproximadamente, se logró interceptar dicho rodado, se redujo en forma rápida a los cuatro sujetos que se encontraban en el interior de la camioneta, ya que se observó en el habitáculo un arma de fuego y dinero disperso y otros elementos. Tratándose de cuatro personas de sexo masculino, de 17 años, otra persona de 21 años, otra persona de 37 años, otra persona de 38 años, todos oriundos de la ciudad de San Miguel de Tucumán. Aparentemente se trata de una banda organizada, en la forma que actuaron y tendrían antecedentes policiales, ¿no? Se puso en conocimiento de todos los pormenores del hecho a la Fiscalía de Instrucción en lo penal de la cuarta nominación del Centro Judicial Concepción.